Una señal que me aterta, una lima que me deshecha, tu corazón me llama y me mira más. Quiero dejarme este amor, acompañar tus sueños, quiero contarte en mí, en mí, quiero contarte en mí, alguien te lo hace y me gritó, alguien te quemó mis extrañas, alguien grita de mi unión y me mira más. Hay dudas, son desechos, estás llorando sin calma, una ciudad desvelada y te miraba. Quiero dejarme este amor, acompañar tus sueños, en mí, quiero contarte en mí, en mí, quiero contarte en mí, Quiero dejarme este amor, acompañar tus sueños, Quiero contarte en mí, en mí, en mí.